¡Suscríbete! ¡No! 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 Nos encontramos en el lugar de los hechos en donde lamentablemente a la madrugada del día de hoy se realizaron varias ejecuciones. Los vecinos no tardaron en juntarse aquí para mostrar su rechazo e indignación frente a estos actos criminales. Vayamos con uno de los ciudadanos para ver qué es lo que opina al respecto. Hace apenas media hora, la federal tuvo que usar la fuerza contra unos vecinos que querían linchar a un supuesto criminal. ¿Y dejaron algún mensaje a mi comodoro? No, ni mensaje ni la cabeza de una de las víctimas. Se la llevaron. O quizá la enterraron. Son criminales, Peña, como perros. Solo la cabeza igual y querían dar un mensaje. Hay huellas de persecución por todos lados. Es decir, los asesinaron a 200 escasos metros de la carretera. ¿Y hubo testigos? De momento no. Identificaron las placas de la camioneta. Está a nombre de una carpintería y plomería Cruz Eijos. Todos los muertos son familiares. Tenemos que encontrar a los que hicieron esta masacre cuanto antes. Eh, comodoro, eh, creo que deberíamos comunicarnos con la viuda antes de que los medios de comunicación empiecen a acosarla. Me leyó usted el pensamiento, teniente. Quiero que usted se encargue. Pero no va a ir sola. El teniente Peña la va a acompañar. Lucy, investigue qué organizaciones operan actualmente en la zona, cuál es su pirámide de poder y qué rivalidades tienen entre sí. Lo que sea de orden, comodoro. El lugar en donde ocurrieron los crímenes está controlado por los texcos. Aunque últimamente se han formado pequeños grupos que están intentando hacerse con parte del mercado aprovechándose de que los texcos no tienen un líder fijo. Desde que agarramos al Gallo Márquez. ¿Capturamos, Quimozavi? Qué bonito, sentimiento de equipo tenemos, ¿va? Ah, es broma. Sí, Dalia, me has sentido el humor. ¿Y tú desde cuándo tienes sentido del humor o qué? Los texcos han seguido operando, pero de manera muy poco coordinada. Un informe de la Policía Federal de hace menos de seis meses indica que el nuevo líder es nada más y nada menos que el Thunderbird. ¿El Thunderbird? ¿No lo mataron hace tiempo? Pues eso creíamos, pero no. ¿Por qué Thunderbird? Se hizo llamar así porque fue el primero en tener un modelo de esos antes de que los venían aquí en México. ¿Thunderbird? Muy mal gusto, ¿eh? Un informante de la policía dice que vio al Thunderbird en un table del pueblo viejo. Al parecer, los texcos están utilizando los burdeles locales para lavar dinero, así que podrían empezar por ahí. Nada mala idea. Nuestra única pista es ir a un burdel. Y nada nuevo para ti, ¿no, Alejo? ¿Qué a esta qué le pasa, eh? Se te pasa por llevarte pesado con ella. No es precisamente que te distinga el trato con las mujeres. O es lo que ellas dicen. Cálmate, Galán. ¿Hace cuánto que no te voy con una mujer, eh? No vas a pensar cosas raras, ¿eh? ¿Qué pasó, capitán? ¿Dónde escogió esa camisa? No, me lo hice. Marta. ¿Qué haces aquí? ¿Pasó o no? No, nada. Te estuve marcando el celular, pero ya no contestas. Sí, porque estoy en misión. No deberías estar aquí. ¿Qué pasa? Pero si todavía estás vestido de civil. Bueno, mujer, porque voy un antro. ¿Qué pasa? Pues... Hablé con Pedrito y lo invité a ir a la casa. Antonio, ya tienen dos años sin hablar. Las cosas no pueden seguir así. Además, yo también tengo derecho a verlo. Es nuestro único hijo. Bueno, sí, sí, sí. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Ya te lo he dicho. Pero yo no tengo nada que hablar con él hasta que no rectifique su vida. Y no creo que lo haya hecho así. ¿Y cómo quieres que te demuestre que ya rectificó su vida? Tú sabes perfectamente cómo. Bueno, me voy. Tengo cosas más importantes que hacer. Si lo vas a ver, que no sé en la casa. Lo único que te pido. ¿Por qué vienen a mi casa a decirme mentiras? Lamentablemente, señora, estamos diciéndole la verdad. Necesitamos hablar con usted para recabar información acerca del caso. Fuera. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! 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 Disculpe, señorita enfermera. ¿Nos podría indicar dónde podemos encontrar al señor Requén? Claro. Primera puerta, al fondo a la derecha. ¿Quieren un servicio? Les hago un dos por uno bien rico. No, no, no. Francamente no se me antoja ver este sujeto desde el mundo. Pero tú y yo nos vamos a poner de acuerdo cuando lleguemos. Sí, claro. Te doy mi número. ¿Me parece muy bien? ¡Va! ¡Adelante! Buenas noches. Tómenla haciendo. Gracias. ¿Qué traen? Yo soy el capitán volante. Él es el teniente alejo de la marina. Queremos hacerle algunas preguntas. Aquí está todo legal, ¿eh? Esa no es la razón por la que estamos aquí. ¿Algo de tomar? Bueno, no. No, no, gracias. Sí. Espérame tantito. Espérame, me permite. Tengo que hacer una ayuda. ¿Escuchaste el teléfono? ¡José! ¡Algo! ¡Escuchaste el teléfono! ¡Ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Y ya se los dije, el único Thunderbird que conozco es el auto llamado Deseo. Qué simpático. Chistosito el tipo, ¿eh? ¿Por qué saliste corriendo? Pensé que venían por la coca. Me dan a guardar algo para los clientes de confianza. ¿Tú crees que nosotros perseguimos anarquillos de Quinta? ¿Quién te la vende? Mi dealer, güey. ¿Y quién es tu dealer, güey? Miren, mi dealer no es el Thunderbird. Si lo fuera, la mercancía sería de mucha mejor calidad, seguro. Oye, entonces el sujeto sí conoce al Thunderbird, ¿no? No, 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 no. Solo sé lo que se dice de él. ¿Qué dicen? Que cuando lo traicionan... no tolera a nadie. Le da lo mismo si son mujeres, niños o inocentes. ¿Por eso no puedes hablar? No, no. Yo solo digo lo que oigo. Bueno, y de todo esto que oyes, ¿no sabes si Thunderbird es el nuevo líder de los testos? Ah, y ya no sé. Digo, si ellos andan por el pueblo, no han venido por aquí. Lástima, ¿eh? Dejan buenas propinas. Oigan, cigarro. Estamos perdiendo el tiempo. El tipo tiene razón. Thunderbird cuando hace las cosas las hace en grande. No se pone a decapitar carpinteros como sicario de segundo. No, 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 no va por ahí la cosa. A ver, mi capitán, deme diez minutos y yo les hago información. Le das el machito, Alejo, por Dios. ¿A quién quieres sorprender? Yo no veo a Roberta por ningún lado. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que lo vas a torturar o no? No, no, ¿cómo cree? Nada más le voy a hablar un poquito más fuerte. Fue mi culpa. Fue mi culpa. ¿Por qué dice eso, Xochitl? Es que no lo entienden. Todo lo que pasó es una venganza de la difunta. ¿De quién? De la difunta Romea. Yo le prometí que si me cumplía un milagrito, iba a ir a Veracruz a su templo a darle las gracias. Y no lo hice. Ella me ayudó. Ella me ayudó. Y yo le fallé. Por eso ahora me está castigando. Tranquila, Xochitl. La vamos a ayudar. La difunta Romea tiene un pequeño culto en el puerto de Veracruz. ¿Un culto satánico? No. De hecho, es una historia bastante bonita, la verdad. Según cuenta esta leyenda, el siglo pasado, un hombre fue apresado y obligado a realizar trabajos forzados en un barco. Su mujer, que acababa de dar a luz y tenía un pequeño bebé de algunos meses de nacido, ante la idea de perder a su marido, decidió colarse de polizonte al barco. La encontraron. Y la pusieron a ella y al bebé en un barco a la deriva. Tres semanas después, unos pescadores la encontraron muerta, claro. Pero el bebé no. El bebé sobrevivió gracias a que el pecho de la madre nunca dejó de dar leche. ¿Y desde entonces le rinden culto? No, pues ahí sí no sé cómo, ¿desde cuándo? ¿Cuándo? No sé. Lo que sí sé es que es algo así como el ángel guardián de los trabajadores del puerto, de los pescadores, de las prostitutas. Y bueno, por supuesto, Xochitl y sus hijos eran devotos de ella. Entonces es un crimen religioso y no del crimen organizado. ¿Y cómo le haces para encontrar todo esto tan rápido, eh? Pues cúntate conmigo, Peñita. Bueno, Lucy, ¿y por qué decías Xochitl que es una santa vengativa? Porque si le pides algo a la difunta y ella te lo concede, le tienes que dar algo a cambio. Y si no se lo das, pues ella te lo quita, pero a la mala. Qué inconveniente, ¿no? Bien. Tenientes Alejo y Ballesteros irán a Veracruz a investigar el junto a la tal difunta. Quien lo lleva, cómo funciona, qué conexión pueden tener con las muertes. ¿Nosotros dos? ¿Tiene algún problema, teniente? No, mi comodoro. Estaba confirmando la información. Usted se va a quedar conmigo, Capitán Volante, vigilando la operación desde la base. ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Tengo que repetir todo dos veces? No, por supuesto que no, mi comodoro. Y usted, Peña, se va a tomar un tiempo para que Lucy le enseñe cómo consigue la información tan rápido. A ver si aprende algo de cómo funciona la tecnología que le salva la vida. Sí, mi comodoro. Bien. Con permiso. Es gente humilde, gente de mucha fe, que se cree cualquier cosa que le prometen. Sí, conozco perfectamente a ese tipo de gente que se deja involucrar en esas cosas. En su coluna Nice también existen este tipo de templos. Ay, teniente, ya párele, ¿no? ¿Por qué no empezamos de cero? De verdad, esta dinámica empieza a ser un poco repetitiva, ¿no crees? ¿Por dónde empezamos? No sé. ¿Propones alguna idea, cerebro? Deberíamos empezar a hablar con la gente. Eso a ti se te da, ¿no? Evidentemente mejor que a ti. Voy a entrar ahí a ver qué saco. Vamos. No, no esperamos. De verdad, esta mujer tiene sus virtudes. También sus defectos. Pues no los he visto. Espérame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría usar su baño? Nada más hay uno. Oiga, no soy de aquí. Se nota, señorita. Aquí no termina conociéndose. Me imagino. La verdad es que estoy buscando un lugar donde pueda... Donde pueda dar gracias. Ahora sí que no lo entiendo. Vengo desde muy lejos buscando el templo de la difunta Romea. No sea así. Celebran el culto en un almacén abandonado del puerto. La persona que lleva todo se hace llamar el padre Barroso. Guillermo Barroso. Todo eso lo sacaste en una cantina. Hay que saber preguntar. Es última vez que haces las cosas sola. Estamos juntos en esto. Última vez que me das órdenes. Te recuerdo que tengo el mismo rango, teniente. Te recuerdo que yo tengo más tiempo. Así que estás bajo mi cargo, Bobby. Guillermo Barroso fue detenido en 1986 por hurto en una tienda. Diez años después fue detenido por tratar de meter tabaco de contrabando procedente de República Dominicana. En 2002 hubo varias denuncias en su contra por fraude, pero ninguna tuvo consecuencias legales para él. ¿A qué se dedicaba antes de proclamarse líder de la iglesia? No, pues tenía un chorro de cosas este cuate. Era promotor de lucha libre en provincia. Tenía un negocio de maquinitas de videojuegos. Un bar en Planepantla. Sigan la pista del dinero. Siempre funciona. Lucy, averigua todas las cuentas que tenga Barroso a su nombre o al de su iglesia. ¿Quieres le ingresar un dinero? Y también vamos a analizar todas las cuentas de la familia Cruz. Por lo que investigué es solo manejar una cuenta. Está a nombre del esposo de Xochitl, de las que pagan los recibos habituales. Vamos a ver si tienen más. Y vamos a analizar las cuentas del negocio. Hay que tramitar urgentemente una orden de registro para entrar donde trabajaban. Y así podernos llevar los libros de contabilidad, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes intenten ganarse la confianza de Barroso. Y aprovechen para cenar un pescado a la barucruzana y conocerse mejor. Que les vaya bien. ¿Viste lo que se logra cuando se sabe tratar a la gente? Ese tal Barroso es un pobre diablo. No nos va a decir nada. Yo creo que Barroso nos va a llevar algo más lejos, pero tenemos que visitarlo vestidos como civiles. Vamos a seguir vestidos, como marinos. No creo. Cuando se gana la confianza de la gente, es mejor. Como marinos. Ya está dicho. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Me voy a bañar? ¿No puedes esperar a que me vaya a mi cuarto? ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque no estoy interesada en verte desnuda, güey. Bueno, este es mi cuarto. Yo me puedo bañar cuando quiera. Ah, por cierto, mañana vamos al templo temprano. Vamos a ver si encontramos a ese tal Barroso. Temprano, Ballesteros. ¿Es aquí quién te la espera? No, muchas gracias. Eh, hasta luego. Hasta luego. Y en verdad se los digo, quien rechaza a la difunta, está rechazando a Dios. Lo mismo va a pasar por el día que está muy próximo, cuando todos aquellos que les gusta hacer promesas y no las cumplen, sean arrojados al lago de fuego y azufre, el lago de sufrimiento y dolor eterno. Por eso es bueno tener contenta a la difunta. No podemos seguirle rindiendo culto en este templo. De ahí que es importante que aprendamos a ser generosos, generosos en nuestras acciones, generoso en nuestros donativos para construir el nuevo templo. Sí, hermanos. Un nuevo templo que sea digno de ella. Un templo donde nos sentamos orgullosos de rezarle. Amén. Dios salve a la difunta. 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 Dios glorifique a la difunta. Dios glorifique a la difunta. Usted ya pórtese bien, ¿no? Ya me saluda a su jefecita. Señorita, usted es nueva por aquí, ¿verdad? Así es. ¿Qué le pareció el sermón? Llegué un poco tarde, pero me pareció interesante. Pues el domingo tenemos un servicio especial. Vienen casi todos los devotos del Estado. A nosotros nos encantaría que nos acompañara. Será un honor. Por cierto, nunca hay que olvidar que cuando a la difunta se le pide algo, siempre es importante traerle algo a cambio. ¿Qué le trajo usted? Mi trabajo. Mucho gusto. Soy arquitecta. ¿Le importaría si hablamos un momento del templo? Encantado. Se trata de algo grande. Hijo, son más de tres años en que la raza juntó dinero para el templo. Salud. Qué bueno. Si quiere, yo puedo hacer los planos, dirigir la obra. Espérame, espérame, espérame. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser devota? Desde que la difunta salvó a mi papá de un cáncer. Ah, o sea que usted es devota de corazón. Uy, no sabe cómo me llena el alma eso. Gracias. ¡Ah! Oiga, quería hacerle una pregunta. Mi hermana le prometió a la difunta que si mi papá se salvaba, ella iba a donar 20 mil pesos, pero ella no puede venir aquí. ¿Este dinero se puede depositar en alguna cuenta? Por favor, qué falta de confianza. Démelo a mí y yo mismo voy al banco y lo deposito en esa cuenta. Lo importante es que la difunta no se vaya a enojar con su hermana. Salud. Salud. ¡Roberta! ¡Roberta, despierta! Necesito un cargador. ¿Cuál es el favor más grande que le concedió a usted? Innumerables. Pero el mayor es esta por venir. ¿El templo? No, algo mucho mayor. Me está intrigando. Digamos que voy a tener unos socios chonchos que si todo sale bien, yo le garantizo a usted que le voy a pagar lo que usted me pida por el templo. Lo que me pida. No, no, no. ¿Cómo se le ocurre? Yo lo hago de todo corazón. Por la difunta. Uy, eso la va a honrar muchísimo, muchísimo. Es más, yo creo que usted tarde o temprano va a recibir una recompensa. Una recompensa como la que voy a recibir yo por tantos años de lealtad, de sacrificio. ¿Y se puede saber cuál es esa recompensa? Esto. Toneladas y toneladas de esto. Tengo unos meses trabajando con un picudísimo, uno de los más arriba. Ya sabe, esas relaciones que hay que conservar. Me imagino. Estoy de acuerdo con usted. Uno tiene que tener ese tipo de amistades porque en este país así es como uno llega lejos. Exactamente. ¿Se puede saber quién es? Digamos que es el primer mexicano que tuvo un Thunderbird cuando aquí esos coches ni en sueños. ¿Gusta? Es ella. Hermanita. ¿Dónde estás? Adivina con quién estoy. Con el padre Barroso. Justo estábamos hablando de ti. ¿No te volviste loca? Tú no puedes actuar por tu cuenta. Estás poniendo en peligro esta misión y tu vida. No te preocupes. Es una persona maravillosa. Mañana mismo voy a depositar el dinero en la cuenta del Tempo. ¿Dónde estás? Voy por ti. Tranquila. Ya voy a pedir un taxi para que me lleve al hotel. No te preocupes, todo está bien. Vale. Hasta luego. Te quiero mucho. Bye. ¿Ya te vas? Me tengo que ir. Ya es muy tarde. Esperaba que me acompañaras a mi casa. Tengo que madrugar. Otro día será. La verdad, me encantó conocerlo. Y si el día de mañana el Thunderbird, su amigo, le concede el favorcito, no se le olvide darle gracias a la difunta. Otro día será. Pásale. ¿Se puede saber qué hiciste? Trabajar mientras veías televisión. No. Estás tratando de demostrar que puedes hacer las cosas sola. Y aunque seas la sobrina del comodoro... Párale, ya párale, ya párale, Alejo, de verdad. Me tienes harta con tu chorro de nepotismo barato. Neta, prefería cuando me decías que yo no podía reemplazar a tu hermano. Cuidado. Cuidado. ¿Bonita? ¿Qué estás haciendo? ¿Te voy a meter a bañar? ¿Algún problema? Estás realmente mal. Estás muy mal. A ver qué diría tu noviecito si te veas... Ay, mi novia hace rato no me llama. Fíjate, ¿qué te importa? Cérrame la puerta cuando salgas. Sí, me voy. Pues vete. Cérrame la puerta. Oye, mijo. Como que tú andas muy clavado con esa cosa cuando tus ojos deberían de estar acá, ¿no? Ay, ni me digas que es un regalo del hijo del embajador Mackenzie para mis niños. Pero está buenísimo. No he podido dejar de jugarlo. A mí no me importa quién te lo regaló, Peña. Tú estás aquí para aprender. Mira. Estos son todos los movimientos bancarios de la familia Cruz. El papá tenía tres cuentas. La primera para la casa, la segunda para la oficina, la empresa, y una tercera con tarjeta de crédito. ¿Tarjeta de crédito? Si en su casa no hay ni un mantel. Bueno, pues aquí los depósitos son irregulares, pero bastante frecuentes. En diciembre ingresó 59 mil pesos. En enero 327 mil y en febrero 213 mil. A ver, ¿desde cuándo ganan tanto dinero los plomeros? ¿Cómo le haces para entrar al estado de cuenta de su tarjeta de crédito? Dame tu mano. Mira, se hace así. Lucy. Es que a mi mujer no le gusta que... No sé, me regaña. Y te pega, ¿no? Yo creo que sí. Y de tanto golpe ya te quedaste tarado. Una, no eres mi tipo. Y dos, yo no soy ese tipo de mujer, Peña. Bueno, es que mi mujer siempre... Como que no soy tu tipo. No, no eres mi tipo. Además, no creas que me tienes muy contenta con eso de que ya eres el mejor amigo de la teniente. Bueno, ¿y qué traen todos contra Roberta, eh? ¿Qué les hizo? ¿Por qué todo el mundo le tiene tirria? Ay, a mí no me hizo nada. Lo que pasa, Peña, es que en los gallineros hay una gallina. Y esa soy yo. Pellinero como la base militar. Si Roberta se la pasa en el campo de batalla con nosotros y tú en tu oficina, en tu computadora... ¡Ay, ya! Cambio de tema. Mariscos y noaluenses, dos mil quinientos pesos. Hotel El Encanto, ochocientos. Electra, treinta mil. Obviamente Cruz tenía que tener otros ingresos para poder pagar todo esto. Y claro, la pobre mujer muriéndose de hambre y está dándose una vida de rey. Me cae, Peña, que todos los hombres son iguales. Ay, sí. ¿Sí? No digo en serio. Todos. Espero que por tu bien, anoche, hayas sacado información. Lo Barroso es un wannabe, un cocainómano, un embaucador que de alguna manera se está convirtiendo en la mano derecha del Thunderbird. Y jura que antes de fin de año se va a volver rico. ¿Quieres café? Del Thunderbird. Videoconferencia. Buenos días, mi Córdoro. Buenos días, ¿alguna novedad? Sí. Barroso tiene negocios de drogas con el Thunderbird y de alguna manera quiere convertirse en alguien importante para el cartel de los textos. Nosotros averiguamos que Cruz recibe dinero periódicamente a espaldas de su esposa. ¿Nosotros, Quimo, sabí? De momento, la única relación que tenemos entre los decapitados y Barroso es que eran adeptos al mundo oculto. Si encontramos una relación entre los ingresos de Cruz y las actividades del Thunderbird con Barroso, tal vez sabríamos por qué los mataron. Ya están trayendo para acá todos los documentos que encontraron en la oficina de Cruz. Más tarde vamos a volver a interrogar a la esposa. Vean quién más le pueden sacar al tal Barroso. Ha entendido, mi Comodoro. ¿Viste lo que logré con mi escapadita nocturna? Te deberías dedicar a la política. ¿Conoces a este hombre? ¿Alguna vez lo vio con su marido? Tiene que tomar en cuenta que ahora tiene 10 años más de los que aparenta en esta fotografía. Le dicen el Thunderbird. No. Se lo juro. Mira. Miren que gastaba el dinero su marido. Ahí está. Restaurantes. Bades. Clubs. Hoteles de paso. No. Esto no puede ser. El negocio apenas nos daba dinero para vivir. A nosotros y a los muchachos. El que depositaba en una cuenta familiar quizás. Pero tenía tres cuentas más y tarjetas de crédito. No. Cruz siempre se quejaba de que el banco no le daba crédito a los pobres. Señorita. Perdón. Señora. Con todo respeto, si no coopera con nosotros, nos va a tener que acompañar. Yo no sé nada. Ay, por Dios. ¿Me va a decir que nunca se preguntó de dónde sacaba dinero su marido para mantener a todos sus hijos? Todos eran muy trabajadores. ¿Cuál era la relación que tenía con este señor? Capitán. Es que no sé. ¿Cuántas veces se veía con el padre Barrios? No sé. No sé de qué me habla. Capitán. El cliente Ballesteros no hacía mejor que usted. Sea más útil. Venga con esas goterías ahorita, Peña. A mí una vez me invitó a salir un tipo que tenía tatuado en un brazo a la Guadalupana y en el otro a la Santa Muerte. ¿Y saliste con él? Peña, claro que no. A mí me gustan los hombres más serios. Lucy, por favor. ¿Qué? Hijo, me cree que tú eres más prejuicioso que el cómodo regadas. Nada más que él canta las de José Alfredo y por eso se lo paso. Pero ¿y tú, Peña? ¿Cuáles cantas? No, yo no canto. ¿De qué generación eres? De la escuela. Olvídalo. Mira. ¿Las escrituras de un gimnasio? ¿Cruz era dueño de un gym? Y por lo que dice aquí, de una mueblería y de un bar y de un club. que se llama Dirty, sexy, dadas. Seguro le pegó, ¿eh? Oye, pero si realmente él fuera el dueño de todos estos negocios, ¿sus ingresos no serían mucho más altos de lo que son? Capitán, mire, Cruz tenía un chorro de negocios hace noche. Sus ingresos son muy altos para un plomero o un carpintero, pero muy bajos para alguien que es dueño de una mueblería y de un bar y de un club. Me parece bastante evidente que el tipo era un prestanombres. ¿Pero prestanombres de quién? El Thunderbird, Peña. ¿Y quién más? Ah, ya entendí. Bueno, me cuesta trabajo si no son armas largos o explosivos, pero ya, ya, ya entendí. Sí, ya nos dimos cuenta que te cuesta trabajo entender. ¿Y por qué mataron a Cruz? Porque se quiso salir del negocio o pidió más dinero. Si hubiera sido así, su ejecución habría sido a cargo de los textos. Bueno, y un trabajito este no hubiera sido tan mal hecho. Además, no es el estilo del Thunderbird. ¿Creen que lo mató Barroso? ¿Por qué? Para demostrarle al Thunderbird que puede ser igual de cruel y sanguinario que él. Para pertenecer a la organización de los textos y así poder subir de nivel. Póngase en sus zapatos. Un embaucador de mal pelo que mal vive en el puerto de Veracruz. Tiene la oportunidad de pertenecer a la organización de un mafioso poderoso e histórico como el Thunderbird. Haría cualquier cosa por volverse su mano derecha. No creo que Barroso haya matado a cuatro personas solo. Si vieran a los fieles que frecuentan su iglesia, se habrían dado cuenta que ni le fue tan difícil ni tan caro encontrar ayuda. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Los detenemos ya? Mi opinión es que no. Conociendo el perfil del Thunderbird, creería que no está muy contento con todo el relajo que armó el Barroso este por la estupidez que cometió. Por eso los tres cosas andan muy calladitos. Sí. Y con todo este lío mediático, me imagino que el Thunderbird querrá darle un escarmiento al padrecito. ¿Y tú crees que van a ir solamente para eso? ¿Por qué no, teniente? Usted mismo fue el que me dijo cómo operaba el Thunderbird. Mañana la misa dominical de la difunta Romea. Si tenemos suerte, podremos aprenderlos a los dos. Ya te dije que no me hablaras de este número. Sí, señor, discúlpeme. Lo que pasa es que se me ocurrió una idea para arreglar el asunto de la titularidad de las propiedades que estaban a nombre de Cruz. Lo platicamos el domingo, ¿ok? No, no, no. No les vamos a dar un peso más. Estamos corriendo muchos riesgos y si no le dice a su jefe que nos da lo que queremos, vamos a ir con los federales. Estoy un poco preocupado porque usted piensa que esa muerte fue innecesaria y yo sé que actué sin su consentimiento, pero yo creo que hice lo correcto, señor. Y no podemos permitir de ninguna manera que nos quieran chantajear, ¿no cree? Lo platicamos el domingo. Bueno, necesito una cobertura amplia de toda el área desde los tejados que será coordinada por Peña, ¿verdad? Recuerde que el templo está en un segundo piso. Escarlata se camuflará junto con los fieles que asisten a la ceremonia. Apenas entra el Thunder al recinto del puerto, vos y yo le cortaremos el paso junto con el apoyo de los elementos que estén situados en los tejados. La idea es atraparlo más lejos del templo para evitar alertar a Barroso. Esto es muy importante y no quiero pérdida de vidas civiles. ¿De acuerdo? Sí, Capitán. Vamos adelante. No, 당신ո se va a ir así. Oh, qué es cómo es ch roommate. Oh, aquí es el Silicon Valley. No, no, no. Let's hold on a": Aquí está Xochitl. ¿Qué está haciendo ahí? Entre el tónder, Bert. La difunta se siente muy feliz de que estén ustedes aquí. Elementos en tejados, ¿alerta? Estamos listos, capitán. Porque ella, ella ama a quien la ama. ¿Quién? ¿Quién es el primero de ustedes en pasar a darle las gracias? Hermana, hermana. Solo quiero pedirle a la difunta Romea que me perdone y que cuide de mi marido y de mis hijos en el cielo. Soy la única culpable de su muerte. Yo y mi falta de devoción... ¡Suéltale, cabrón! ¡Suéltala! 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 ¡Vamos a dialogar! ¿Quién diablos eres? Tranquilo. Esto no te lo va a perdonar la difunta. La situación es acontrolada. ¡Aloje el recinto! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 No vas a sacar nada disparándole. Si lo haces, vamos a entrar a matar. Es tu última oportunidad de salir vivo de aquí. ¡Baja el arma! ¡Bájela! ¡Suéltala! 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 ¡Suéltala el arma! 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 ¿Es en serio que tú y Nicolás durmieron juntos? Sí, pañita, en la misma cama. No. Y sin ropa. No. Sí. Bien, Nicolás. ¿Cuál es el chiste? Usted, teniente. ¿Quién más? Quiero felicitarlos por el éxito de su operativo y por el buen trabajo de equipo entre los tenientes Alejo y Ballesteros. Gracias, mi comodoro. También hay alguien que quiere verla. Mi amor. Le dio unos días en la redacción y vine. Qué bueno que estás aquí. Me entiendo a presentar a mis compañeros. Capitán Antonio Volante, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sebastián Fernández, mucho gusto. Él es mi novio, capitán. Encantado. Mira, aquí está Lucy, de comunicaciones. El teniente Peña. Hola. ¿Qué tal? Y Nicolás Alejo, mi compañero. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias. ¿Y qué se siente que tu pareja sea de operaciones especiales? Raro. Se siente raro. Raro es solo el comienzo. Me voy a cenar. Nicolás, te acompaño. La mujer tiene unos invitados que no me quisiera cruzar. Eh, capitán, ¿por qué no mejor se vienen a cenar a mi casa? Y a Isabel le va a dar mucho gusto que cenemos todos juntos. Ah, a mí me parece perfecto. Yo me apunto. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Yo no estoy invitada o cómo? Claro que sí, Lucy. Vente a cenar con nosotros. Tú también. Y, ah... Sebastián. Sebastián y Roberta. Vengan también, cenemos todos juntos. Eh... No, Peñita, muchas gracias, pero Sebastián y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Uy, te imagino. Para la próxima sera, mucho gusto. Bueno, ¿vamos? Vámonos. Espera, se agarro mi bolsa. Compañeros, nos vemos mañana. Que descanse. Con permiso. Hasta luego. Un gusto. ¿Qué onda con este fideo, eh? Fideño. A mí me parece que este muchacho es anoréxico. No, nada, capitán. Nada.